No soñaré No soñaré Se tritaré No quejá Que jñezé Te pezpejáré Yame vos gönne Tu va frapp Mous vecié Vos gönne Si vais Se lasura Se habite Vos gönne Pe të më pa marëtuar Të shikoj i gjori Për të zemra pua A tre qi e mori Si e vogë lëlua Lo soñaré Lo soñaré Lo soñaré Lo soñaré Mous vecië Lo soñaré Po së bë si e vogël Lo soñaré Balëto lo soñaré Por ti sembran A te que morir Si evo gullan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!